Ah, si haces un desastre en nuestra empresa, me tienes aquí, ahora, en tu parque de diversiones, y si quieres algo en serio, yo soy el rey del infierno, y si no me conoces, yo me voy a presentar para que me respetes como debe de ser, me disculpa. Exactamente lo dijiste, eres el rey del infierno, pero que crees, yo soy el rey de Aztlán, y estás en mi casa, y por lo tanto no te tengo miedo, de hecho, ¿no viste el domingo que me presenté en tu lucha? Por lo mismo, porque quería que vinieras a mi casa. Será, será por su casa, será por su casa, hay como tu parque de diversiones, pero la cuida te va a poner el rey del infierno a partir de ahora, así que disfruta las camaritas, disfruta todo lo que estás haciendo con ellos, porque el rey del infierno, el de nuestro amado, lo viene sobre ti, escúchalo muy bien. Quien guste, las puertas están abiertas para todos, recuérdalo, 7 y 8 de septiembre, si gustas, puedes ser el primero.